Participante Germán, adelante. Hola Germán. Cuatro metros mide, mirá. Es un campeón, chicos. Gracias, ¿está bien? ¿Está bien? Siéntate, por favor. Germán Johansson, 23 años. Medalla de oro en los Panamericanos, chicos. Fuerte el aplauso. ¡Grande! ¡Qué orgullo! ¡Bravo! Un orgullo, Germán. A ver, mostrame la de oro. Por favor. Toda tuya. Mirá lo que es esto, miren, miren. Es de la Argentina esto, chicos. Y es tuya, por supuesto. Toma, Germán. Muchísimas gracias. Felicito, ¿eh? A vos y a todos tus compañeros. Qué maravilla, por favor. ¿Estás con tu novia, con Candela? Hola, Candela, ¿todo bien? Hola, ¿cómo estás? Gracias por estar acá, ¿eh? Bueno, chicos, vamos a jugar. Cambiando los dos millones de pesos. La primera pregunta para el campeón es esta, vamos. Qué presión. Mucha presión. Vamos, Germán. De acuerdo a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, ¿cuál de los siguientes documentos no es obligatorio para circular en moto o en auto? A, DNI, B, Cédula Verde o Azul, C, Partida de Nacimiento, D, Comprobante de Seguro Vigente. ¿Cuál de los siguientes documentos no es obligatorio? Menos mal que empezamos con una así, porque mi viejo trabaja con esto, así que si la respondo mal es por partida doble, que voy a pasar la peor, porque me van a pegar una gastada en Twitter, en Instagram, en Facebook y en esto. Así que, y DNI, Célula Verde, Comprobante, Seguro, sí, la que no es, para mí es la C. Estoy muy, muy seguro. La C, Partida de Nacimiento. Partida de Nacimiento. Espero que no. No va. Gracias a Dios. Germán, por dos, Lucas, tu respuesta es correcta. Bien. Vamos. Gracias. Vamos entonces con Germán Johansson, que acaba de llegar hace unos días nada más, y ya es medalla de oro. La verdad que el papel de los deportistas en general argentinos ha sido en los Panamericanos brillante, ¿no? La cantidad de medallas que hemos traído. Y estamos trabajando mucho de la mano con el ENAR, que nos da un apoyo enorme. Nosotros como deporte de volei nos dividimos en dos, pero bueno, fuimos muy concentrados para poder trabajar, para estar unidos. El ambiente con toda la delegación argentina. Pero aparte de ganarle a Cuba, que es un rival histórico de la Argentina en volei, ¿no? Olvídate. Veníamos de perder una final con Cuba este año. Fue 3-2, perdimos ahí nomás. Y dijeron, bueno, vamos a hacer una nueva zona, qué sé yo, la Copa Panamericana. Bueno, Juegos Panamericanos. ¿Contra quién? Contra Cuba. ¿Cuándo? Debut. ¿Vos me estás diciendo la verdad? No me mientas. La verdad que ganó Cuba fue muy importante, y la verdad que uno veía el equipo, y se veía el trabajo en equipo. ¿Viste que uno muchas veces dice a la selección qué le falta? Tiene todas las estrellas, figuras. Le falta equipo. Le falta equipo. Mística, que es lo que tienen ustedes, chicos. Sí. Vamos a jugar por 5, Lucas. Ahora la pregunta es esta. Germán, ¿cuáles son los dos ingredientes principales del merengue tradicional? A, yemas de huevo y leche. B, crema de leche y azúcar impalpable. C, leche y miel. D, claras de huevo y azúcar. El merengue. Qué rico que son. Es el de la panadería que compras. Qué divino. Qué fuerte y qué mal que hacen. A ver. A, B, C. ¿Qué son? Yemas con leche, crema con azúcar, leche, miel o claras y azúcar. Soy muy malo cocinando, la verdad. Te voy a decir sincero. Y aparte seguimos una dieta súper estricta, así que mucho no sé. Pero yo creo que la D puede ser clara de huevo y azúcar. La D. La D. De dedo. Sí. Última palabra. Sí. No me lo pregunte porque voy a desconfiar. Germán, por 5,000 pesos tu respuesta es correcta, sí. Clara de huevo y azúcar, sí. Qué rico los merengues. Un merenguito ahora. Fasolo, ¿trajiste? Me encantaría uno dulce de leche. Con dulce de leche, sí. Por 10 lucas, vamos a ver la pregunta. Es esta. Germán, en la serie animada Los Picapiedras, ¿cuál es el nombre de la esposa de Palomármol? ¿Cuál es el nombre? A, Betty, B, Leti, C, Patty, de Vilma. Vilma era una esposa. Vilma era una esposa. O sea, vos me hacés pregunta de cuando yo tenía, cuando yo todavía era chico, no era de 2 metros. Igual los Picapiedras cuando yo era chico, imagínate con vos. Y medía 1,50. Vos naciste ya de 1,50. Sí. Lo parieron de 1,50. No, yo creo que la respuesta... El nombre de la esposa de Pablo. ¿Cuál era? Esposa de Pablo. Betty, Leti, Patty o Vilma. Betty. Vamos por Betty. Betty. Sí. La A. La A. Última palabra. Última palabra. Ay, Germán, Germán. Respondiste Betty. Va a ser a mí, Miguel, igual que vos. ¿Sabés cuál era, Germán? No. Yo tiré porque me caes muy bien. Es que era Betty, menos mal. La respuesta es correcta, sí, Betty. ¿Está tu vieja ahí, tu madre? Está mi vieja acá. ¿Cómo se llama tu mamá? Silvia. Hola, Silvia, buenas noches. La felicitamos, una de las madres de nuestros campeones, chicos de voley. Jugamos por medalla de oro, Argentina. Vamos, Argentina. ¿Me acompañó? ¿Te acompañó tu madre? Fue hasta allá, no sabés. En un momento me llevo un video por WhatsApp de mi madre, moviendo los brazos, como una loca, con mi remena y yo, mirando así a una pantalla antes de sacar y digo, bueno, ahora concéntrate, por favor, no tires afuera, no te rías porque va a ser un ridículo esto. Así que, pero muy feliz que haya podido venir conmigo y compartir. Yo cuando era pendejo jugábamos al bole, yo era armador, obviamente, el equipo. ¿Verdad? Pero me encantaba. Jugábamos en los, ¿cuáles eran los Juegos Provinciales? Los que hacían en Mar del Plata. ¿Los Evita? No, eran los Juegos, se llamaban, los Juegos Bonarenses. ¿Los Bonarenses? Los Bonarenses. Genial. ¿Qué es eso, sí? Genial, eran buenísimos estaban. Bueno, hace muchos años igual. Por 20.000, le estoy diciendo que jugar al bole, es el campeón de bole. De un rato jugamos, de un rato. Cuando quiera jugamos. Ya. Acá robamos un equipito con el oráculo también. ¿Jugás al bole y vos? No, dice, no, no, no. Pero sé que jugar se juega. En nada, dice. Nada. Por 20.000 pesos jugamos acá con uno de los campeones de bole y la pregunta es esta, Germán. En Fórmula 1, ¿qué bandera se utiliza para detener un entrenamiento o una carrera? ¿Qué bandera es? A, bandera amarilla. B, bandera roja. C, bandera azul. O D, bandera blanca. Y con lo que me gustan los autos, ni te cuento. Yo juego al bole porque me encanta, porque es mi deporte. Por la altura también. Pero la pasión son los fierros. Los fierros. Los fierros, totalmente. Mi viejo me crió de muy chiquito mirando el TC, mirando la Fórmula 1. Así que es otra respuesta que si yo voy a responder mal, no puedo volver a mi casa. Esta, tira encima está en toda bandera, de todos los colores. Es la bandera roja, la B. ¿La bandera roja, la B? La bandera roja. ¿Ultima palabra? Última palabra. Germán, la pregunta es por 20.000 y es, ¿qué? Es un montón de plata aparte. Es correcta. Es correcta, bien, es correctísima, sí. Jugamos ahora por 30.000. Hay mucha plata en juego esta noche. ¿Qué te gustaría hacer con esta guitarra? Y yo estuve pensando, yo me la paso viajando por todo el mundo. ¿Dónde jugás actualmente? Ahora estoy buscando equipo. Sí. Jugué en la Liga Italiana en A1 el año pasado. La segunda mitad de ese año jugué en Austria, la Liga Alemana. Salimos terceros. Y ahora estuvimos con la selección, pero la verdad que con toda esa plata me gustaría poder empezar a poder comprar una casa. Bueno, no hay nada más lindo que decirle un hogar cuando está siempre lejos. ¿Dónde vivís? ¿Aquí en Capital? Ahora estoy viviendo en Palermo, pero me crié toda mi vida en once. ¿En once? En once. ¿Macronelera? Sí. Bueno, escúchame, vamos a jugar por 30.000 ahora. A ver. Por 30, Lucas Germán. La pregunta para vos es esta. Vamos, Germán. ¿A qué palabra refiere la letra L de la sigla QUIL relativa al número personalizado asignado por ANSES? A laboral, B libre, C legal, D local. El QUIL. El QUIL. ¿Cómo cuesta sacarlo? Y mirá, es mucho de familia todo. Mi madre ha trabajado en la FIB tantos años, ahora retirada y feliz. Y se puede venir a dar una vuelta por acá. Ahora, ¿sabés qué me hace dudar? ¿Sabés que estoy más nervioso que en la final? Vos me podés ir más nervioso que en una final panamericana. Escuchá. Y esto que todavía no empezamos con los nervios. En un rato te clavo así la mirada y te freno así dos minutos y te quiero ver. Y yo me caigo ahí nomás. Escuchame. Escuchame. Por 30.000, QUIL. QUIL. Pensalo, Germán, tranquilo. La L de la sigla QUIL. ¿Es por laboral, es por libre, es por legal o es por local? Local seguro que no, no tiene pinta de nada. Legal podría ser, pero para mí es laboral. Laboral. Sí. Última palabra. Última palabra. QUIL. ¿Es laboral? ¿Libre o no es? Local tampoco. ¿Es legal o es laboral? Tu novia atrás, Candela, es así. La más nerviosa que yo, no te das una idea, no la quiero ni mirar. ¿Nerviosa, Cande? Sí, sí. ¿Muy nerviosa? Muy. ¿Es laboral o es legal? Germán. Sí. Por 30.000, para asegurar las 30 lucas y el honor, escuchá. La respuesta es correcta, sí, laboral, bien. Bien, bien, bien. Jugamos ahora por 50.000 pesos, por 50 lucas y la pregunta, ahí va. Germán. ¿Qué imagen presenta el logo del videojuego Mortal Kombat? Juegazo. Excelente. Ah, un tigre, ve un rayo, sea un dragón de una daga. Si le habremos metido horas a este juego. ¿Vos jugabas a esto? Sí, yo me hice hacer unos fichines, en mi casa tengo la máquina. Me estás jodiendo. No. No. Tengo que ir, me tenés que invitar algún día. Dos mil juegos tengo. Mucha confianza de uno, ¿no? Te quiero ver ahora. Ahora. Igual Mortal Kombat, claro. Igual vos sos chico para el Mortal Kombat, pero es un clásico de los videojuegos, de los fichines de hace muchos años. Sí, pero siempre están, salen para todos lados. Y vamos de una, yo creo que, ahora viste cuando se distorsiona todo, lo tenés fijo, pero no. Creo que es dragón, sé. Sé un dragón. Sé un dragón. Última palabra. Última palabra. Está jugando con nosotros Germán Johansson, medalla de oro en los Panamericanos. Y la pregunta es por 50 mil pesos. Germán, ¿qué imagen presenta el logo del videojuego Mortal Kombat? Respondiste, un dragón. Un dragón. La respuesta, por 50 mil pesos. Dame una alegría. ¡Es correcta! Sí. Jugamos ahora por 70 mil pesos. Por 70, Lucas. Y la pregunta, que es la siguiente. Tras el asesinato de John Fitzgerald Kennedy en 1963, ¿dónde prestó juramento Lyndon B. Johnson como presidente de los Estados Unidos? ¿Dónde fue? A en la Casa Blanca, B en el Capitolio, C en Camp David, D a bordo del Air Force One. La pregunta es por 70 mil pesos. Y mirá, me haces dudar, yo estaba... Tenés todos los comodines igual, ¿eh? Sí, 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 estaba por usarte un comodín, porque siento que no nací en ese momento, no tengo ni idea que pasó, sé poco de historia. ¿Puedo usar el de la gente? El público. El público. Pulsan los que creen saber, vamos. A ver, a ver, a ver. A ver qué dicen. Estoy con seguridad, chicos, por el amor de Dios. El 87 dijo la D en el Air Force One. Me la dejaron facilísimo. Es una tendencia muy marcada, sí. Yo creo que le voy a hacer caso, ¿no? Vamos con la D. Última palabra. Última palabra. Vamos, gente. Vamos, público. Germán, por 70 mil pesos, tu respuesta, con ayuda del público. Sí, contame. Es correcta, bien. Bien, ustedes. El aplauso para todos ustedes, muchísimas gracias. Vamos, Germán, que nos vamos por 100 mil, ¿eh? Por 100 mil se empieza a poner lindo esto. Estamos acá con el campeón de gole. ¿Cómo se puede manejar los nervios? Decía recicló, estoy por sacar. ¿Cómo se cuesta por sacar? Decís, de este saque depende el futuro del equipo, ¿no? Y mirá, ahora los nervios los estoy manejando muy mal, pero durante el partido, que hay, qué sé yo, 8 mil personas, 12 mil personas, gente mirándolo por la tele, gente que sabés que está esperando. Y es mucho trabajar con la respiración, confiar en lo que vos entrenás todos los días. Es mucho autodiálogo. Es decir, no ir pensando, por ejemplo, un detalle. Es decir, no, lo tengo que meter, sino es, no, no, hoy voy a sacar y voy a sacar ahí, voy a sacar bien, preocuparte en la técnica. Y tiene un entrenamiento, me imagino, muy riguroso, la dieta también. Sí, es que nunca terminás de ser deportista. Vos todas las semanas sos deportista, aunque entrenés 6, 7 horas por día. Lo que estás deseando de descanso es importante, dormir temprano, dormir siesta, no pasarse con las comidas, no comer cualquier cosa, tener un buen trato con todo el equipo, confiar, saber que lo que estás haciendo está bien y no dudar. Hay un montón de cosas, pero bueno, imagino que vos las sabrás, vos también estuviste en los bonaerenses. No, no, me estás tomando el pelo, escuchá. Pará, acordá que hay una pelota ahí. A ver, pasámosla, pasámosla. No me digá. No sé si se pasa vergüenza ahora. Escuchá, lo bueno sería tirar de tribuna a tribuna. Vos me querés, vos andá a aquella tribuna y me tirás a mí y me pongo en la otra. A ver. Esperá, esperá. Vení. Pero no un ataque. ¿Quieres imaginar que no es ser un ataque esto? A ver, permiso, eh. Hola, ¿todo bien? A ver, pará que tengo el reloj puesto y me voy a sacar el reloj. A ver si puedo. Zapato me mole. Qué nervio, qué nervio. Respiración. A ver, a ver, a ver, sacá, sacá. ¡Oh! Bien, 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 vamos bien, vamos bien. Otra oportunidad. Otra oportunidad. Dale, dale, dale. A mí, a mí, a mí. A ver, a ver, a ver el último equipo. Casi le rejo la cara a uno. Una más, una más. Agarrala de nuevo, por favor. Dale, dale. No me vas a quedar mal. Ahí está. Eso. ¡Bravo! Y nos podía salir mejor. Muchísimas gracias. La última, la última. Vamos, una más. Me quedaba hasta las 3 de la mañana cuando le... Una última. Sí, sí. Dale. Mirá que la tercera había sido la vencida, estábamos excelentes. Dale, dale. Cuidado a la chica, cuidado a la mandíbula. Qué genial. Vos decís, yo todavía jugué al tenis. Mirá. Le voy a hacer un saque de tenis. Con la... Esa brocha el botón. Va con de todo. Agarra el señor. ¡Vamos! ¡Oráculo, agárralo! ¿Cómo no lo voy a venir? Por el amor de Dios. Casi lo mato el oráculo. ¿Estás bien? Sí. Vuelvo la pelota, me la quedo como la... No, no, es para, para, para. Acá para el señor. Sherman. Excelente, hermano. Qué espectáculo, ¿eh? Pude decir que jugué con un... Claro. O al currículum. Sherman, vamos a jugar por 100 lucas ahora. Dale. Por 100 mil pesos estamos con un campeón aquí jugando a quien quiere ser millonario. Y la pregunta es esta. Germán, ¿cuántos años transcurrieron entre los estrenos de la película Toy Story y Toy Story 4? Entre la primera y la última. Pensá cuándo se estrenó la primera. A, 13 años. B, 20 años. C, 24 años. D, 28 años. Sabés que para mí es una película re importante, si habremos llorado con la 3, si habremos llorado con la 3, por el amor de Dios. ¿Vos viste la 4 ya? No vi la 4, vi todas, menos la 4. Ah, entonces no sé. No fui al cine aún, no pude llegar. Sabemos que fue este año, por suerte. Sí. Mirá, yo, hoy estamos, falta poco para mi cumpleaños. Yo voy a cumplir 24, el 12 de septiembre. Así que estuve viendo cuando salió la 4 en un video de YouTube, ¿viste? Esos que desaparecen de la nada. Sí. Un tipo hablando dice, para mí casi seguro, pero como es una pregunta allá arriba me está haciendo dudar mucho. La pregunta es por 100.000. ¿Cuántos años transcurrieron desde que se estrenó la primera Toy Story con la última? Vos arrepentímelo que cada vez voy a ser más sincero. ¿Son 13, son 20, son 24 o son 28? Son... Que 13 es re poco, es imposible. Para mí son la C, 24 años. Última palabra. Última palabra. Toy Story 1 se estrenó... 95. ¿Sí? ¿Sí? ¡Sí que sí! ¡Sí que sí! ¡Diga que sí, señora! Se estrenó la 95, pasaron 24 años la respuesta. Es correcta, bien. Bien, Germán, bien. Ahora vamos a jugar por 130.000. Se pone muy lindo esto. Palabras mayores. Tenés 50-50, el comodín de tu novia de Candela. ¿Todo bien, Candela, nerviosa? Sí, un poco, voy a estar sincera. Estoy muy nerviosa. Muy nerviosa. ¿Chicos conviven ya o no? No, no, no. Estuvimos cuatro meses conviviendo en Austria, pero bueno, ahora yo estoy en mi apartamento y ella en su casa. En el de ella. Bueno, 130 vamos a jugar ahora. 130. 130. La pregunta es esta, Germán, escuchá. ¿Con cuál de los siguientes actores está casada Miley Cyrus? A, Jesse Spencer, B, Liam Hemsworth, C, Jason Clarke, D, Eric Vanna. ¿Con quién está casada la bella y talentosa Miley Cyrus? Ah, qué complicado. Casi, ¿no? Si yo le pregunto a ocho, fácil no va a ser, claramente. ¿Ella es la cantante de un cantante clásico de música country? ¿Él o ella? Ella. Miley Cyrus es la hija de Billy Ray Cyrus. ¿Billy Ray? Sí, si yo miraba de chiquito a la serie, ahora. Claro, ojalá, Montanel le aparece en un capítulo, ¿no? Sí, claro que sí. Pero yo tenía unos 13, 12, 9, andás a ver qué edad. Esto fue hace un montón. ¿Sabés que voy a pedir un comodín? ¿Sabés que voy a...? Quiero pedirle a mi novia que conteste, que canta. A ver, Kande, de pie, por favor. Bueno. ¿Con quién está casada Miley Cyrus? Soy súper fan de Miley, así que la ve, Liam. ¿La ve? Sí. Muchas gracias. Tu mujer, Kande, dice, soy fana de Miley Cyrus. ¡Famo! Pero espero que esté correcto, por el amor de Dios. ¿La ve? Última palabra. Sí, última palabra. Liam Hemsworth. Estos son los hermanos, ¿no? Que son los dos actores. Sí. ¿Cuáles son? En realidad, ¿con quién está casada Miley Cyrus? ¿Quién será su pareja? Con ayuda de tu mujer, respondiste la ve. Germán, por ciento, 30 mil pesos. La respuesta... ¡Es correcta! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Qué bien que estamos, por Dios! Vamos a jugar ahora por ciento ochenta mil. Todavía tenés un comodín. Si contestás bien esta, aseguras ciento ochenta mil pesos. ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Qué bien! ¡Vamos, Germán! La pregunta es la siguiente. ¿Cuál de las siguientes capitales europeas llevó el nombre Cristiania entre 1897 y 1924? A fue Oslo, A fue Oslo, B fue Estocolmo, C fue Copenhague, D fue Bruselas. ¡Uf! Tenés comodín, ¿eh? Sí, 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 yo lo estoy analizando a ver qué tan bizarro me parece esto. ¿Cuál de las siguientes capitales europeas llevó el nombre de Cristiania entre 1897 y 1924? No, encima es para asegurar, ¿no? Yo me la juego acá, voy 50 y 50. ¿50 y 50? Sí, claramente. Bien usado entonces el comodín auspiciado por la segunda Seguros, porque para la segunda Seguros lo primero sos vos. Aguante la segunda Seguros. Ahí va. Usaste el comodín de la segunda Seguros y quedó Oslo y Copenhague. Cristiania entre 1897 y 1924. ¿Cuál de las siguientes capitales europeas llevó ese nombre? La pregunta es por 180.000. Germán. Creo que estoy tirando casi sin saber. Vamos con Oslo. Vas a jugar. Vas a responder Oslo. Como quieras, ¿eh? Yo no lo sé. Estás parado sobre 130.000. Si contestás bien, asegurás 180.000. Te podés plantar con 130.000. Si contestás mal, te vas con 30.000. Hace una gran diferencia. Pero pensala, si vos me decís Oslo, última palabra, cierro acá. Y pasaríamos ya a 300.000. Sí. 180.000. Sí. Y asegurás un cuarto comodín. Uf. Cuando me digas última palabra, cierro. No, no, yo... Es que está fácil, pero no. De manera de transpirar. Pensalo, tranquilo. Cristiania. Entre 1897 y 1924. ¿Quién fue Oslo o Copenhague? Simplemente te digo dónde estás parado, ¿eh? Cuando vos me digas, hago esto o hago lo otro, va a estar bien. El que juega sos vos. Yo creo que ya 130 está muy bien. ¿No te la vas a jugar? Me la jugaría, pero dicen que la avaricia rompe el saco. Y la verdad que ya venir acá a estar con ustedes y estoy festejando una medalla de oro. A mí... Campeón. A mí la verdad que... Que ya esto es el mayor premio. Venir acá, poder compartir, poder compartir con toda la gente lo que es la victoria del volei. Poder compartir un momento con vos en el programa, en Telefe. Así que yo me planto acá. ¿Lo vas a plantar? Espero que no sea Oslo porque me muero. Pero por ahí puede ser Oslo, pero vos te plantás. Viñame dos veces y eso no. No, yo no la sé. No la sé. Yo no la sé. Yo tengo la respuesta y una vez que ustedes responden. Cuando me digas su última palabra cierro. Si contestás bien pasadas aseguradas 180, si contestás mal te vas con 30.000. Pertés mucha plata si es incorrecta. Sí, la plata es todo acá. No, ¿sabés qué? Me planto. Me planto y muy tranquilo. Retirado entonces del juego, ¿era Oslo o era Copenhague? ¿Qué hubieras respondido? Y Oslo. Vamos con Oslo. Oslo la A. ¿Sabés cuál era? No. No quiero saber y espero que me quieran morir ahora. No te lo digo, si querés, no te lo digo. Mentime en la cara. Era Oslo y no te miento. Era Oslo. Igual fuiste a lo seguro, Germán. Sí. Arriesgarse mucho, fuiste a lo seguro y ganaste 130.000. Besos y este aplauso. Vamos, vamos. Muchísimas gracias. Te felicito por ahí, por favor. Gracias. Campeón. Campeón se llevó la medalla, ¿no? Qué maravilla. Germán Johansen, chicos. Uno de los campeones argentinos, de los Panamericanos. De pie para aplaudirlo. Qué capo, por favor. Recibimos ahora a Alicia.